Muy buenas gente, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver una planta medicinal que sabemos que está ahí, pero que nunca la tratamos como tal. Hoy vamos a ver los beneficios, los cuidados y cómo reproducir y cultivar, sobre todo, la hierbabuena. Bien, deciros que es súper sencillo cultivarla, lo veréis, es súper sencillo reproducirla, también lo veréis, y los beneficios miles que tiene esta planta. Bueno, decirte que si no estás suscrito o suscrita al canal, os podéis suscribir, por aquí sale la campanita, si os gusta el vídeo, ya sabéis, darle un like, y si os gusta mucho, 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 os pido que lo compartáis en vuestras redes sociales. Además, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna aclaración que queréis hacer, abajo en los comentarios, estaré súper agradecido de ver vuestro comentario, os lo voy a contestar lo más rápido posible, y sin más, empiezo el vídeo. Bueno, aquí tenemos las tres plantitas de hierbabuena que voy a utilizar, están un poquito húmedas porque las he querido hacer así, porque aparte de este vídeo tengo un experimento que quiero compartir con vosotros en próximos vídeos, pero hoy vamos a trasplantar estas tres plantas a estos maceteros que son más grandes, no tenía más grandes, con lo cual estos son los que tengo, son tres. Vamos a pasar de estas plantitas de aquí hasta aquí. Os voy a explicar, mientras hacemos el trasplante de los tres maceteros, todas las propiedades, todas las cosas mínimas que debemos de saber de la hierbabuena, que siempre viene bien saberlo, y bueno, ahora mismo me pongo a meterle ya sustrato y trasplantar las plantitas. Quedaros conmigo. La hierbabuena es una planta aromática del género de la menta. De hecho, su nombre es menta espicata, con lo cual ya vemos de dónde viene. Decir que espicata sería como punta de flecha o algo parecido a eso, por la forma que tienen las hojas de la planta, de la hierbabuena. Es una planta que podemos cultivar con muchísima facilidad. De hecho, si no vamos con cuidado con ella, hasta incluso podemos liarla bastante, ya que es muy muy invasiva, como podría ser el calanchoy, que por aquí tenéis un vídeo, ya que se reproduce de una manera increíble. En cuanto a la forma de cultivarla, he de deciros que no hay ningún truco del almendruco y que simplemente le daremos agua y sol, pero sol no directo. Siempre en semisombra mejor. Siempre es importante que tenga luz solar, ¿vale? Siempre es importante. Si la podemos tener en semisombra, bien, y si está en sombra, pues bueno, también bien. Si la tenemos a pleno sol, lo que puede pasarnos es que se nos va a secar la planta súper rápido. Se van a poner las hojas ya, van a empezar a ponerse las hojas marrones y se va a acabar muriendo, porque es una planta que en dos minutos se nos seca, o sea, se queda como la mojama. Otra cosa muy importante es el tema del agua. No podemos dejarla que le falte el agua. Tiene que estar siempre húmeda. Húmeda quiere decir húmeda. No encharcada, que parezca que ha venido una tormenta tropical en ella, ya que si no la ahogaremos y se pudrirán las raíces. Eso lo vamos a saber enseguida, si le falta agua o no, porque se entristece la planta, o sea, se viene abajo, no sé cómo explicaros, se viene abajo, se quedan las ramas más abajo, las hojas se empiezan a arrugar, y en cuanto lo volvemos a regar, vuelve a revivir dicha planta. Ya os digo que lo notaréis enseguida, enseguida. Para recolectarla no hace falta arrasar o machacar a la planta y quitarle mil hojas. O sea, si tenemos una planta pequeñita vamos a ir al loro porque si no la mataremos, pero de tres a cinco hojas por infusión nos van a ser más que suficientes. Ahora vamos a pasar, o voy a pasar, a los nutrientes que tiene. A ver, os puedo decir 1500 nombres de nutrientes y de propiedades, es decir, bueno, los mínimos os voy a dar, los que conocéis todo el mundo. Podemos nombrar de ella que tiene fibra, vitamina A, magnesio y hierro. Eso por nombrar algunos. Como os he dicho, os puedo dar un montón de propiedades de la hierbabuena, como que por ejemplo se ha estudiado que regula los lípidos que circulan por el torrente sanguíneo, por la sangre, con lo cual parece ser que reduce los niveles de colesterol y triglicéridos. No está del todo demostrado, pero también puede tener importantes propiedades de prevención de diabetes. Está claro que si tienes diabetes de esta genética, de herencia, pues, oye, complicado. Pero bueno, que nos puede ayudar. Otra de las propiedades que tiene es que es antioxidante. Nos ayuda con la digestión. De hecho, si tenemos el estómago revuelto o hemos pasado por una mala digestión, o yo que sé, mil cosas, y estás cansado o cansada de la manzanilla, que a veces es aburriente beber manzanilla, podemos utilizar esta planta para reducir esos dolores. Además que encima tiene propiedades relajantes, como casi todas las aromáticas. Entonces estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos arreglando el estómago y encima relajándonos. O sea que un combo bastante bueno. Bueno, otra cosa que te tengo que decir. ¿Te huele la boca? Pues ya sabes lo que tienes que hacer si tienes mal aliento. Te masticas unas cuantas hojas de hierbabuena y luego en comentarios nos cuentas cómo te ha ido. La hierbabuena también recibe otro nombre, que lo conoceréis segurísimo. Y es el nombre de sándalo. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que la hierbabuena tiene muchísimas propiedades, es súper beneficiosa para nuestra salud. Y deciros que además se viene utilizando desde tiempos inmemoriables. Carlos Magno lo utilizaba, dijo de plantar un montón, porque sabía de los beneficios y de las propiedades de dicha planta. Además, como dato curioso, deciros que nosotros en nuestra familia, por ejemplo, lo utilizamos para darle sabor a las sopas. En la sopa de pollo, por ejemplo, en la sopa normal de caldo de toda la vida, le ponemos unas hojitas dos minutos antes de servir la sopa y está de fábula esa sopa. Es impresionante. Os recomiendo que lo probéis. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Comentaros que tanto por aquí como por aquí os van a salir o una lista de reproducción o unos vídeos normales para que veáis lo que hacemos en la semilla de la vida. Pues nada, hasta el próximo día y hasta el próximo vídeo.